Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias de Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar ¡Vamos a ello! Bien pues, primeramente recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la mejor aplicación de fútbol en el mundo OneFootball es la mejor aplicación donde podéis enteraros de cualquier cosa Clasificación, calendario, liga, cualquier club, cualquier selección, lo que queráis Completamente gratis, en el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo para que la descarguéis gratis OneFootball, yo la utilizo personalmente, por eso la promociono Porque la utilizo y sé que os gustará, así que ya sabéis, abajo en la descripción Y comenzamos con las noticias de Barcelona, comenzamos con Juan Laporta porque ha hablado Es posible incluso que haga un vídeo de todo lo que dijo, pero sobre todo vamos a quedarnos con dos o tres cositas La más importante, habrá tres o cuatro fichajes más Así lo ha confirmado Laporta, habrá tres o cuatro fichajes más Ya lo intuía yo, os lo dije precisamente ayer Después del fichaje de Memphis Depay Os dije, no va a ser el último Y no solamente no va a ser el último, sino que yo creo que va a haber tres o cuatro fichajes más Y en efecto así lo ha confirmado hoy Laporta, tres o cuatro fichajes más Dice, vamos a tener un equipo competitivo Este proceso creo que ha sido bueno para mi relación con Koeman Creo que es importante que el presidente tenga una buena relación con el entrenador Palabras de Laporta Dice, ya lo estamos viendo con las incorporaciones de Eric García, Agüero, Emerson y Depay Que haremos un equipo competitivo Y de otros jugadores que están a punto La semana pasada se nos escapó uno Refiriéndose a Wijnaldum Dice, hay clubes de estado que pueden tener a cualquier jugador Y esto es una cuestión que habrá que analizar Dice que hay, claro, equipos como el País de Germán Que tienen tanto dinero que pueden fichar al que le dé la gana Y eso hay que analizarlo y empezar a tener una estrategia ante eso Luego dice también sobre Messi Que espera que se quede Que están en comunicación con él Y que a ver si cuanto antes lo pueden cerrar También dice, aquí mando yo y me junta Me toca mandar a mí porque soy el presidente Y quien manda es el responsable Por eso quiero estar al caso de todo Diciendo que aquí el que manda es él Y que asume esa responsabilidad Perfecto Y también otra cosa que es realmente preocupante Dice, el club está peor de lo que pensaba Dice que sabíamos que estábamos mal Sabíamos que estábamos en una situación complicada Pero no tan mal como se lo está encontrando No tan mal como se lo está encontrando Por eso tiene muchísimo mérito los fichajes que está haciendo Laporta Porque el club está increíblemente mal Por culpa de Bartomeu y de esta gente que estuvo aquí Y dice, es porque hay unos contratos Que nos condicionan mucho No se descarta nada por el bien del Barcelona Entre salarios y amortizaciones Tenemos una magnitud de 650 millones Una cifra mayor a los ingresos del club Entre salarios y amortizaciones Y amortizaciones El Barça tiene que pagar más de lo que están generando Esto es realmente impresionante Por eso ahora mismo están renegociando con todos los futbolistas Para bajar los salarios Para empezar a hacer contratos normales Contratos como tienen que ser No lo que hacía Bartomeu Que era, venga, fiesta Eso es lo que no puede ser Por eso estamos como estamos Por eso estamos como estamos Nos hemos encontrado con una plantilla de salarios desfasados Y habrá que hacer malabarismos Dice que los contratos se pueden cambiar o reorganizar Y luego hay medidas drásticas que nos gustaría no tener que adoptar Cuidado con esta última frase Como digo, es una entrevista que puede que la analice en un vídeo aparte Si queréis Luego vamos con las primeras palabras de Memphis Depay Como jugador del Barça Dice Fichar por el club más grande del mundo Es un sueño hecho realidad Dice Y estoy con la mejor afición Es un sueño para mí Tengo muchas ganas de jugar delante de los aficionados con el estadio lleno Los culés son muy especiales por la manera que viven y sienten el fútbol Les encanta el fútbol Dice Lo daré todo por el club Palabras de Memphis Depay Dice estoy preparado Pisca El Barça Palabras de Memphis Depay que viene muy motivado Que siempre ha querido jugar en el Barça Y se sabe Porque hoy mismo han sacado fotos de Memphis Depay de pequeño Con la camiseta del Barcelona Su ídolo era Kluiberg cuando jugaba en el Barça Y ya tenemos aquí a Memphis Depay Futbolista que a mí personalmente me hace ilusión Futbolista que a mí me gusta Y que creo que va a tener un rendimiento muy bueno Ojalá Ojalá rinda muy bien Pero yo creo que completamente gratis Es un fichajazo Y desde luego se le ve motivado y con ganas Luego Schröder El segundo de Ronald Koeman Dice Memphis puede jugar en cualquier posición de arriba El fichaje de Memphis es fantástico Dice Nos impresionó mucho desde el primer día que lo vimos Palabras de Schröder Segundo de Ronald Koeman Que estuvo con Ten Hag Que lo conoce muy bien Dices Es un gran futbolista Y que están encantados con su fichaje Memphis Depay Como digo Bueno pues Ya está siendo bendecido Luego Una noticia que sale desde Alemania Atención Varios clubes europeos Están interesados en Gossens Lateral Alemán Que ayer brilló con Alemania Que ayer hizo un golazo Y que hizo un partidazo con Alemania Brutal Dicen que lo dejarían salir por 35 millones de euros Y que el Barça ya se ha puesto en contacto Con los representantes De Gossens El Barça Interesado en este Futbolista alemán Muy bueno Que lleva años haciéndolo muy bien Y que no es la primera vez Que se vincula con el Barcelona Ya suena bastante Para reforzar aquel lateral Y ahora mismo El Barça Podría estar interesado en él Me gusta Gossens Ojalá se haga Ojalá se haga Porque ayer Demostró El jugadorazo que es Así que El Barça Ya en contacto Con los representantes De Gossens Ojalá Ojalá se haga 35 millones Si que es un precio alto Pero bueno Quizás Se pueda rebajar Junior Firpo Que lo quiere mucho Desde allí Bueno Quizás pueda haber Un pequeño intercambio Por dinero Veremos Luego Trincao Podría salir Este verano El club tiene ofertas Por el portugués Y el futbolista Necesita minutos Para progresar Solo se le vendería Por un precio muy alto Y en la Premier Jansson De dando un traspaso Trincao puede salir Del Barça este año Lógicamente Debe salir Porque es que A ver No hay sitio para él Koeman no cuenta con él Y es que hay demasiados Hay overbooking En el Barcelona A mí Trincao Es decir que me gusta Pero creo que debe salir Ojo Y matizo No traspasado Debe salir Cedido a un club Que le dé minutos Confianza Oportunidades Y que siga creciendo Como futbolista Para mí Venderlo sería un error Aunque dicen que Solamente lo venderían Por una gran cantidad De dinero Si no sería Una cesión Yo espero eso En caso de que se vaya Porque lógicamente Como digo Hay muchos atacantes Debe irse Cedido Y no traspasado Espero que esto Lo caga el club Espero Pero Lógicamente Hay que esperar Pero es normal Que al final Se le busque Una salida Luego vamos con Dembélé Porque preocupa Será examinado hoy Y se teme que la lesión Sea más que un simple Hematoma Ayer Dembélé Sufrió una pequeña Lesión con Francia Había salido Estrelló un balón Al palo Estuvo activo Por la banda derecha Estaba haciendo un buen partido Pero al final Se lesionó Y tuvo que salir Un compañero La verdad Que preocupa bastante El tema de Dembélé Porque es otra lesión Y bueno Esto la verdad Que si el Barça Lo quiere vender este año Quiere hacer un posible Truque con él Porque él no quiere renovar Pues hombre Esto nos complica Un poco más la vida La verdad El Barça parece Que en ese sentido Tiene muy mala suerte Ya nos pasa lo mismo Con Filipe Coutinho Fútbolista que queremos vender Y que se lesiona Toda la temporada Así no hay manera ¿No? También así puede ser Que Dembélé No exija tanto En su renovación También puede ser Pero tantas lesiones La verdad Que el tema de Dembélé Ya O no sé si es mala suerte O no lo sé Pero es increíble Luego España se agarra Busquets Busquets en la esperanza De España En el último partido Que ya volvería Estaría disponible Y esperan que con Busquets España juegue mucho más fluida Y que la movilidad La circulación de balón Sea mucho mejor Busquets desde luego Hace falta En España Y ojalá Ojalá cuente Con minutos ya En el último partido Luego el objetivo Cumplido del Barça Con el fichaje Del Kun Agüero De Memphis Dicen La dirección deportiva Quería asegurarse Los 25 goles de media De Luis Suárez En las últimas temporadas Luis Suárez Lógicamente Te aseguraba Esa cantidad De goles Y van a intentar Que con el Kun Agüero Y con Memphis Depay entre los dos Lleguen a esa media De goles Que marcaba Luis Suárez Lógicamente Creo que pueden conseguirlo Porque Kun Agüero Me sigue pareciendo Que es un gran futbolista Que creo que va a aportar Muchísimas cosas Y Memphis Depay Un poco más de lo mismo Yo creo que entre los dos Está claro que Este año Vamos a tener Más gol todavía Más gol Sin ninguna duda Más Leo Messi Más Anso Fati Que volverá Es decir Creo que el Barça No tiene una mala delantera Para nada Y que creo que podemos Asegurarnos Una gran cifra de goles Aunque lógicamente Luego también Dependerá del juego Y de muchísimos aspectos Que ya iremos analizando Lo dicho Hasta aquí Las noticias del Barça De momento En el día de hoy Y ahora quiero saber Vuestra opinión Que os parece Ya sabéis Apoyad con un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo